Siete ovnis que han sido captados en videos. Número 7 En el cielo de Canadá captan el momento que unos objetos luminosos están sobrevolando. Número 6 En el cielo de Estados Unidos logran captar unas misteriosas luces que se movían inteligentemente. Número 5 Por encima de un lago, captan un extraño objeto que sobrevolaba a baja altura. Creen que pueda ser un ovni. ¿Por qué es eso? No sé. Mira, puedes claramente verlo en el ojo. Es como un oscuro. Mi pregunta es, ¿por qué hay un lago? Sí, ¿por qué hay un lago? Número 4 En el cielo nocturno logran captar este increíble fenómeno De unas extrañas luces. Güey, ¿qué es eso güey? Güey Güey, ve eso Güey, viste güey Vete a la verga güey Ya se apagó güey a la verga Ah, entonces se va a grabar Era, era Güey, ¿qué es eso, güey? Güey No mames Güey, ve eso Güey, ¿viste, güey? Vete a mierda, güey ¿Qué es esa mierda? Vete a mierda, güey ¿Qué es eso, güey? ¿Qué es eso, güey? Ya se apagó, güey, a la verga Ah, entonces se va a grabar Número 3 Una persona desde la ventana de su casa logra captar Unas extrañas luces que aparecieron en el cielo nocturno Nooo Nooo Eh, papá, no, ¿qué es eso? Este río es carné, cara Entonces, para Icara Para Icara Invasión extraterrestre Número 4 Ahí es Están invadiendo Están invadiendo lo de los extraterrestres Maricorio está Número 2 Durante el día Una persona logra captar Unas misteriosas esferas que sobrevolaban a baja altura Y creen que pueda ser un ovni ¿Qué es eso? 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 Número 1 En el cielo de Estados Unidos Esta misteriosa esfera aparece Según los testigos No tenían idea de lo que puede hacer No tenían idea de lo que puede hacer No tenían cuenta de lo que puede hacer No sonrano Entonces,levelía de todos Invasión No tenían idea No tenían idea de lo que puede hacer No tenían idea Que Bake No tenían idea No tenían idea Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.